¡Vaca! ¡Vaca! ¡Ah! ¡Cállate! ¿Eh? ¡Sure! ¡Vamos a quemar esta! ¡Pinche Miguel! ¡Ni te ves, güey! ¡Hazte pa' acá pa' la pinche luz! ¡Venga, güey! No, no me lo sabía, ¿verdad? ¿Eh? No me lo sabía tampoco. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nomás sí que no me veo! ¿Yahu? ¿Dónde está Yahu? ¡Salud a tu abuela! ¡Y salud a mi abuela! ¿Qué? ¿Eh? ¡Está malísimo! ¡Mire! ¡Va a dejar que manejara! ¡Viva! 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 ¡Ya me graba porque a mí nadie me graba! ¡A ver, vamos a grabarnos! ¡Viva! 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 y el bernico